Avance capítulo 156, miércoles 15 de septiembre, Julia se enfrenta a un nuevo artículo mientras Carmen sigue luchando por salvar a Víctor. Los artículos de Julia María, lejos de desaparecer, vuelven con más virulencia aún, gracias a una nueva entrega que levantará ampollas entre los vecinos de Robledillo. Julia, sobrepasada, teme que las consecuencias sean irreversibles. Por otra parte, la peculiar relación entre Eric y Mario parecía muerta y enterrada, pero Mario hará un importante descubrimiento que le llevará a abordar al chaval y hacerle afrontar el encuentro que tanto ha intentado evitar. Mientras, en el pasado en la colonia, la presión sobre Víctor aumenta, ya que el adelanto del juicio agota su tiempo. Pero Carmen no está dispuesta a tirar la toalla, y piensa agotar hasta el último aliento de esperanza en su lucha por salvar a Víctor. Las cosas tampoco pintan nada bien para Linda, que cada vez se ve más abocada a claudicar y volver a la metrópoli. Sin la asignación de su padre no se ve capaz de continuar en Río Muni y parece que la única forma de quedarse pasa por algo que jamás cruzó su mente. ¿Y si se ganase la vida por sí misma? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.